Música Mi nombre es Andrés Ibáñez y tengo 24 años Ahorita estamos en el barrio Belén, en el coliseo de un colegio Pues ser joven acá es un poco complicado, ¿sí? Más que todo porque pues esto, estamos rodeados de violencia, de drogadicción Pues digamos en las noches que uno no puede salir por ahí Porque pues hay gente que le puede hacer daño a uno Pero pues la idea es tratar de cambiar eso en los jóvenes, ¿sí? De buscar espacios en los cuales haya más arte y menos guerra Bueno, mi nombre es Enelida Gómez y yo salí desplazada de un pie a Chocó El 27 del año pasado, de agosto Y hasta en estos momentos me encuentro por acá hace un año Vine con mis tres hijos, tengo otra que se regresó al Chocó Y hasta este momento vivo con mis tres hijos Como uno viene sin nada es difícil Pero siempre uno se encuentra con la mano amiga Como el servicio Jesuita que me ha atendido mucho la mano Y he salido bastante adelante con los proyectos que ellos nos han ayudado Estar en la plataforma es algo muy chévere Porque hay jóvenes de todas las edades Hay pelados que están empezando a vivir Y pues es bacano porque cada uno tenemos una misión, ¿sí? Cada uno tenemos proyectos Por ejemplo, hay jóvenes como yo que hacemos música, que nos gusta la música Hay otros jóvenes que les gusta el teatro, que les gusta la danza Eso es muy bacano de este proyecto Mi vida ahora ha mejorado porque esto, trabajo He sacado a mis hijos como he podido adelante Ellos estudian, siempre vivo pendiente de ellos Ellos también me colaboran mucho Y me siento muy contenta en estar por acá Donde he recibido ayuda, algo que no pude conseguir en mi tierra Los compañeros que se encuentran para la parte de atrás Están haciendo un graffiti Ese graffiti pues fue pensado entre todos Entre los líderes de cada uno de los grupos De qué mensaje queríamos transmitir, ¿sí? El mensaje que queremos transmitir ahí es Que, digamos, tú tienes un camino entre la paz y la guerra En el proyecto es algo muy bacano porque Cada uno de los compañeros le aporta a la experiencia de vida de cada persona Entonces cada uno en cuanto a sus experiencias vividas En cuanto a todo lo que hace Le aportan a uno su granito de arena